Te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es siempre una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá finalmente vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, ese sigue en tu corazón. No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la madre Teresa de Calcuta, tu abuelo y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor. Porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace más desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y con mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaron tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú mismo. A ti debes hacerte feliz y libre. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda, amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni el talento ni el valor para vivir, mandó a matar a seis millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar, y nuestro paso por esta tierra es tan pequeño, tan corto, que sufrir es verdaderamente perder el tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de primavera, el chocolate de la perusa, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños. Las mil y una noches, la divina comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Wittmann. La música de Mozart, de Chopin, de Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que te es tan molesto, que si tengo hambre, que si tengo frío, que si tengo sueño, o tengo ganas, o tengo razón, o tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde, más agradecido y por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y a los jóvenes, que te ayudarán cuando tú lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar de la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor, y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan la vida. Vale la pena, ¿verdad? Si Dios tuviera un refrigerador, seguro tendría tu foto pegada en él. Y si Él tuviera su cartera, tu foto estaría dentro de ella. Él te ama, Él te manda flores, cada primavera, Él te manda un amanecer cada mañana. Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero Él escogió tu corazón. Enfréntalo amigo, Él está loco por ti. Dios no te prometió días sin dolor, ni risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y unas razones por las cuales sonreír. Este pensamiento es de Facundo Cabral. Qué profundo, qué profundidad de que a veces como seres humanos nos perdemos en esta vorágine que traemos todos los días. Que si el trabajo, que si los problemas, que si la carestía, que si mil cosas que vivimos todos. Y perdemos lo más importante, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Las nubes, el mar, el viento, las cosas que son verdaderamente importantes y que a veces nos distraemos y perdemos la esencia del ser humano. Hay una reflexión que me encanta y que tiene que ver con las madres solteras. Yo digo que la madre soltera es un ser de un corazón enorme, de un espíritu enorme que Dios las hace especiales. Y es la historia de un joven que entra a una joyería y pide que le muestren el mejor anillo de compromiso que tengan. El joyero le saca varios y le muestra a uno hermoso, con una piedra solitaria, hermosa, que brilla como un sol resplandeciente. El muchacho lo ve, pregunta el precio y dice, está bien, me gusta, está bien. El joyero le pregunta, ¿se va a casar usted pronto? No, hombre, ¿qué me voy a casar? No tengo ni novia. La sorpresa del joyero obliga al joven a explicarle, mire, le voy a decir, cuando yo iba a nacer, mi madre estuvo sola. Sus amigas y sus familiares le aconsejaban que me abortara, que no me tuviera, pero mi madre tuvo el valor y decidió tenerme. Y fue mi amiga, y fue mi hermana, y fue mi maestra. Por eso, hoy que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno, por eso, se lo doy, como muestra de mi inmenso amor por ella. Y si ella hizo todo por mí, ahora, ahora yo haré todo por ella. Quizá después entregue otro anillo de compromiso, pero ese, ese será el segundo. El joyero no pudo comentar nada. Le ordenó a su secretaria que le hicieran al chico el descuento reservado para los clientes que son verdaderamente importantes. Hermosa, ¿no? Nuestras mujeres maravillosas, que tienen un corazón enorme y un espíritu enorme, y que todas las que son madres, yo digo que son especiales, porque Dios las escoge, las mujeres especiales por sí mismas. Dios las hace fuertes, aunque pareciera no serlo. Las hace resistentes y valientes. Por el corazón y el espíritu que las acompaña. Pero yo digo que las madres, que son madre y padre a la vez, merecen un doble reconocimiento. Nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro cariño para estas mujeres maravillosas. Bueno, este es el nuevo programa. Momentos de reflexión con Guillermo del Valle. Si deja una pequeña gota de alegría, de reflexión en el corazón de todos nosotros, me doy por bien satisfecho. Yo les agradezco mucho que me sigan permitiendo entrar a sus hogares, que me sigan permitiendo ser su amigo, porque finalmente la vida es tan corta que quién sabe. Pero mientras, somos amigos. Muchísimas gracias. En este nuevo programa, Momentos de reflexión con su amigo Guillermo del Valle. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Gracias.